A lo largo de toda mi vida, he estado rodeada de gente que cocina. De niña, mi juego preferido era jugar al restaurante con mis primos. Así, desde muy pequeños, aprendimos a cortar, freír y hasta hornear. Si bien algunos decidimos no dedicarnos a los fogones, sino a otras profesiones, tarde o temprano caímos en las garras seductoras de los guisos, los panes y la repostería. Este programa quiere rendirle homenaje a aquellos que siguieron el sendero delicioso de las artes culinarias y a todos los que, de alguna manera, trabajan para alimentar nuestro estómago y nuestras almas. Hoy les voy a presentar a mi primo Humberto, quien cambió su profesión de economista para convertirse en un enamorado panadero profesional en nuestra amada Venezuela. Y quien ahora en Miami nos da a conocer un platillo italiano muy particular. Bienvenidos a Historias de Cocina Beto, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un plato típico de Abruzzo, de Italia, donde uno de sus principales productos y el cual vamos a disfrutar de hoy son de unos roticini, que son unos pinchos de cordero, muy típicos de la región. Eso es lo que hoy vamos a disfrutar y lo vamos a disfrutar y vamos a vivir la experiencia que realmente se puede obtener cuando estamos allá en Abruzzo. Cuéntame una cosa, porque yo estoy viendo aquí esta carne, la carne de cordero, tiene bastante grasa. Entonces quiero que me digas qué valor le aporta la grasa a este tipo de comida. Bueno, Ari, como bien tú sabes, porque eres un amante de la cocina como uso yo, la grasa es fundamental en el tema de las proteínas. Lo podemos ver en un empollo, una pechuga, normalmente cuando se cocina bien seca, parece que existe el cuadril o el muslo, que tiene ese componente de grasa. Igual sucede con estos arrosicini. Para hacerlo, indudablemente, si podemos observar, tienen sus partes blancas y esto es lo que va a fundirse, al entrar en ese calor de la brasa, va a darle su característica típica, ese sabor que estamos buscando en el cordero. ¿Y cómo hacemos para que quede así de cuadradito? Ok, hay dos maneras de hacerlo. Una es, como llaman los italianos, fatiamani, que no es más que agarrar los trozos de cordero e ir insertándolo uno a uno. Y la otra sería la utilización de un cubo especial que los italianos diseñaron para hacerlo de alguna manera artesanal. Entonces, bueno, es un tema de un corte que se le hace a la carne, se va colocando en capas, luego, indudablemente, en el proceso de introducir cada uno de los 100 palitos, el corte y el desmonte del cubo. Y tenemos este producto. ¡Wow! ¿Por qué normalmente se acompaña el arroz chiste? ¿El arroz ticino? Arroz ticino. Arroz ticino. Como realmente se acompaña habitualmente en Abruzzo, es con una buena hogaza de pan, bañada con mucho aceite de oliva, y esa combinación en boca es fabulosa, porque el pan, indudablemente, se aprovecha a utilizarse en la brasa, se tuesta. ¿Cómo podría yo acompañar estos arroz ticinis si yo no como pan? Podemos acompañarlos con unas buenas panas horneadas, bañadas con aceite de oliva. O con unos vegetalitos también grillados. Grillados, unas berenjenas grilladas. Arroz ticini solo se le llama a los que son hechos de cordero. En Italia, a aquellos que no son hechos de cordero se les llama schiadini. En este caso, bueno, vamos a hacer uno de langostinos. Los hay también de pescado, de vegetales, de frutas. Ahora, ¿qué tal? Si nos tomamos una copa de vino para seguir preparando nuestro almuerzo de hoy. El vino que va con los arroz ticini son los vinos de Abruzzo, por supuesto. Salud. Salud. Un vinito para seguir cocinando más rico todavía. Ahora vamos a ver cómo Humberto cocina estos arroz ticinis en la parrillera, que es especial. Y mientras tanto, yo voy a ir preparando el adobo para los langostinos. Mantequilla, ajo y perejito. Vamos a hacer una brochita con romero para untar los langostinos. ¡Tarán! ¿Los pones directo sin el grill? Claro, porque es que esta parrillera es especialmente para hacerlo. Porque la madera no entra en contacto directo con el calor y eso evita que se queme los palitos de bambú. Para los que no comen carne, hicimos estos pinchos o como que se llama espiadini. La brochita esta la patentamos nosotros. Las estamos vendiendo, por favor, entre aquí y la compra. No mentiras. Y ese sabor de la mantequilla fundida con el ajo, con el perejil y la sal. Fantástico. Bueno, ahora llegó la hora de la verdad. ¡Wow! En este caso, se los tenemos listos. Vamos a llevar esta delicia para la mesa. Y así termina nuestro primer episodio de Historias de Cocina. Con buena comida en la mesa, hecha con amor y con el mejor ingrediente que un almuerzo pueda tener. La familia. Porque más allá de mostrarles cómo cocinar un delicioso platillo, queremos compartir esos momentos íntimos con la gente que hace posible que nuestro estómago sonría de satisfacción. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora vuelve a reposarse? ¡Mmm-hmm! Hasta, dicen los técnicos, hasta que doble su tamaño. ¡Ah! ¡Mmm! Gracias por ver el video.